Y hoy visita Noticias 8, 10 de noche, el jefe del servicio de psiquiatría del complejo asistencial de Burgos, el señor Jesús de la Gándara con nosotros. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y yo estaba pensando ahora, ¿cómo influirán estos momentos que estamos viviendo ahora, no? Por ejemplo, relacionados con la monarquía, la abdicación del rey, la proclamación de su hijo, también el fútbol, el mundial. Esto, en nuestro estado de ánimo, ¿cómo influye? Yo siempre me gusta recordar al propósito de esto que cuando en Francia había mucha pobreza, en tiempos de los reyes, de los grandes reyes franceses, del rey Sol, les sacaban a la calle para que el pueblo se sintiera alegre y aliviara las penas de la pobreza, del hambre, ¿verdad? Así es que yo creo que eso es una cuestión bien positiva. A mí me da pena que no le hayan sacado más partido, que no haya sido más ciudadano, más alegre. Por ejemplo, yo hubiera dado hoy día de fiesta nacional, porque con eso todo el mundo se hubiera sentido muy alegre. ¡Qué bien! Estamos de fiesta en toda España. Yo creo que es positivo porque además estamos en una época tan mala que cualquier cosa que nos estimule, incluso el mundial, aunque hayamos perdido, no importa. Lo vamos a pasar bien, lo hemos pasado bien y tenemos esperanza, no pasa nada. Creo que todo eso es muy bueno para la salud mental de los ciudadanos en el sentido emocional más elemental. Pero el fútbol estimula mucho, ¿no?, en este país. Hombre, el fútbol va directo a las neuronas. Hay aquí un módulo del fútbol que le tenemos encendido. Yo creo que sí. Es el objeto de estudio, ¿no? Sí, sí, es muy interesante el fútbol. A mí no me gusta la gente que habla, dice, a mí el fútbol no me gusta, yo no quiero cuando veo partidos los apagados. Mire usted, si el 90% de la población del mundo y prácticamente todos los españoles, etc., les gusta o nos gusta el fútbol, les disfrutamos con eso, ¿qué pasa? Que usted es más listo que nadie y... No, no. El fútbol es muy importante porque tiene mucho valor emocional, mucho valor empático, etc. Independientemente que como deporte deje mucho que desear. Pero bueno, no estamos hablando de deporte, estamos hablando de una manifestación ciudadana, de un espectáculo, de un negocio, también de un deporte, en fin, de muchas cosas que llegan directas al corazón. ¿Y a los políticos últimamente cómo les ve? Yo creo que... Se ha ido el rey. Viene otro rey. Se ha ido Rubalcaba. Se ha ido... No se ha ido Rajoy. ¿Podrían aprovechar para hacer una renovación, por ejemplo, como La Roja? Todos jóvenes. Sería un momento estupendo para hacerlo. ¿Por qué? Pues porque los veo con pocas ideas, con muy desgastados. No nos están aportando ilusión. Están dando palos de ciego. Llevamos mucho tiempo con una sensación de indefensión aprendida en la población. Y son directamente culpables los políticos. Independientemente de que sean más o menos habilidosos para resolver los problemas, lo cierto es que llevamos años transmitiendo, muchos años, transmitiendo una imagen de un palo, otro palo, otro palo, otro palo, negativo, negativo, negativo. Y esto va al cerebro. Genera un modelo de comportamiento bien conocido en investigación, que se llama indefensión aprendida. Cuando uno entra en indefensión aprendida, ya le da igual que le tenga otro palo, que le vuelvan a dar otra noticia mala, ya no reacciona. ¿Cómo se cura, indefensión? Cuando tenemos a una ratita de experimentación y le hacemos eso, le ponemos en indefensión aprendida, le damos un antidepresivo o una sustancia que creemos que es un antidepresivo, y si de verdad es un antidepresivo, al cabo de dos, tres semanas, la ratita vuelve a responder y está bien. Es decir, que se cura dando antidepresivos. Pero los antidepresivos no solo son fármacos. No podemos dar antidepresivos a toda la ciudadanía. Los antidepresivos son muchas cosas. Si uno está enfermo tienen que ser fármacos, pero si no está enfermo tienen que ser cosas como, por ejemplo, las seguridades básicas, asegurar a los ciudadanos que van a tener una cobertura de los elementos básicos, la alimentación, seguridad, vivienda, etcétera, por supuesto. En segundo lugar, reforzando el yo, porque cada uno tiene su pequeño yo, y si se debilita ese yo, no eres nadie. Y eso se refuerza con sentido de la autoestima, con sentido de la trascendencia, con que las personas tengan la percepción subjetiva de que su vida sirve para algo, que están haciendo algo valioso, y que los demás lo estiman. Ese es el segundo elemento. El tercer elemento es la relación con los demás ciudadanos, con otras personas. La relación con otras personas siempre es muy reforzadora. Así es que la relación hay que cultivarla, la amistad, etcétera, ese tipo de cosas. Y finalmente no nos olvidemos de una cosa esencial, que es una palabra muy importante, que es el placer. Claro, todo aquello que nos produce placer. Estamos tan hartos de cosas que nos producen displacer, que si cultivamos aquellas cosas que nos producen placer, independientemente de que sean muy costosas o muy baratas, pues con esos cuatro elementos que he dicho se puede hacer. Se puede desprender de sus palabras, señor Dragántara, que cuando uno cree que tiene ese síndrome, esa indefensión aprendida, lo que tiene que hacer es ir a un médico de cabecera para que la desvíe un especialista, ¿no? Sí, la indefensión aprendida es un modelo de comportamiento. Por ejemplo, si la indefensión aprendida produce síntomas, si esa indefensión aprendida produce sufrimientos, además de producir sufrimientos, produce incapacidades, incapacidades en el sentido de no puedo dormir, no puedo comer, no puedo trabajar, no puedo. Todo aquello que empieza por no puedo. Primero sufrimiento, después incapacidades y después necesidades. Pues necesito una ayuda, necesito que me vea alguien, necesito pedir ayuda a alguien. Si tienen esas tres cosas juntas, sufrimientos, incapacidades y necesidades, vete al médico. Vete al médico de cabecera. Estás enfermo, necesitas ayuda. Y él ya te dirá si lo que necesitas es un antidepresivo o un psiquiatra, un psicólogo o un consejo, o una consejoterapia, lo que se quiera, ¿no? En fin. ¿Consejoterapia ha dicho? Bueno, es una traducción, digamos, española del counseling, ¿no? De los apoyos de psicoterapia no reglada que tienen que ver con la organización de los sistemas de vida. Entonces, todo eso se puede conseguir, además, en España muy bien, porque tenemos un sistema sanitario excelente. Independientemente de que tenga fallos, lo cierto es que en el 70-80% de los casos de personas que están así reciben un apoyo excelente de sus médicos de cabecera. Y el resto pueden ir a otros niveles de consultas, donde hay psiquiatras, psicólogos, terapeutas, trabajadores sociales, mucha gente que trabajamos en equipos que apoyan precisamente todas esas medidas que he estado enunciando. Para percibir el estado emocional de las personas no hace falta ser un reputado psiquiatra como usted, solamente hace falta salir a la calle, ¿no? Pero usted tiene esa doble vía, ¿no? Salir a la calle y luego recibir a muchos pacientes en la consulta. ¿Y yo le puedo a usted hacer una pregunta relacionada con la media del estado emocional de la ciudadanía ahora mismo? Sí, yo creo que la media es bastante mejor de lo que transmiten los medios de comunicación. A ver, el ser humano no soporta estar mucho tiempo triste. Si le dejas solo sentado en una silla, el ser humano tiende a buscar una actividad compensadora. Esto desde Pascal lo sabemos. Y esa actividad compensadora casi siempre empieza por la alegría, por la relación con otras personas. Por lo tanto, si logramos no transmitir más indefensión aprendida, percibiremos rápido que el estado de ánimo de la población no es tan malo. Porque, de hecho, a pesar de que hay muchos agoreros que dicen que han aumentado muchísimo las depresiones y muchísimo los suicidios, los estudios bien hechos, seriamente hechos, demuestran que no, que no es así, que no hay tal cosa. Que realmente hay mucha demanda por problemas emocionales y por trastornos de ansiedad, etc. Pero que el sufrimiento global de la población no ha generado tantos trastornos mentales ni tantos suicidios. Sabemos que también hay muchísimo tópico en eso, ¿no? Claro, hay mucho tópico. Y estudios muy cogidos demasiado rápido, ¿no? Por los pelos, ¿no? Sin hacerlos en profundidad. ¿Hasta qué punto las administraciones pueden tener responsabilidad en ese estado de ánimo de los ciudadanos? Hombre, las administraciones, en la medida en que están formadas por personas, ¿no? Las administraciones como tal no son nada. Las administraciones son lo que vemos los seres humanos a través de las personas que las representan, ¿no? Yo creo que las administraciones españolas funcionan en general muy bien, en comparación con muchas otras del mundo, ¿no? Tenemos un país envidiablemente bueno en muchas cosas, ¿no? Pero, sin embargo, lo que se transmite en la ciudadanía, quizá porque en estos últimos años ha habido muchas noticias malas, ¿no? La crisis, la corrupción, todo. Es que llega a niveles tan grandes, tan extendidos, etc., que, bueno, eso hace que nuestras administraciones sean puestas en tela de juicio. Yo creo que, sin embargo, si miramos objetivamente los hechos, son bastante buenas, ¿eh? Los ciudadanos españoles más necesitados tienen el mínimo de supervivencia asegurado, eso está claro, ¿no? Y el mínimo de sanidad y el mínimo de seguridad social. Entonces, esto es muy bueno, ¿eh? Son buenas nuestras administraciones las que lo están haciendo. O sea que yo soy positivo en ese sentido. Y como además hay que transmitir mensajes positivos, pues, hagámoslo, ¿no? ¿Y es posible llegar a encontrar la forma de sentirse bien cuando todo a uno le va fatal? Difícilmente, ¿no? En fin, aquí lo fácil es decirle a alguien, venga, hombre, anímate. Mire, si me pudiese animar, no estaría hablando con usted. Entonces, eso hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque si tú ves a una persona que está muy mal y no sabes qué hacer, pues, acompáñala, dale un abrazo, un beso, dale un achuchón, dile que le quieres. Pero no te limites a decirle, venga, hombre, anímate, que la vida es bella. Pero, hombre, ¿cómo va a ser bella la vida? Mira, mira lo que me pasa. La vida no es bella para mí. En fin, no sé. Yo creo que hay que huir de esos tópicos. Hay que ser serios con el sufrimiento humano. ¿Se le está perdiendo el miedo a acudir a un psiquiatra? Yo no tengo ningún miedo. Iría en cualquier momento si lo necesitase. Se nota, digo, respecto a años atrás, a nivel de consultas. Sí, lo digo por lo siguiente. Si cuando he necesitado que alguien de mi familia lo haga, lo he hecho. Ningún problema. Tengo muchísimos amigos a los que les he recomendado ir al psiquiatra y no hay ningún problema. Y tengo muchos amigos que los he conocido yendo al psiquiatra. Eso significa que hay mucha gente que tiene sufrimientos que les ayudamos. Y eso está muy bien. ¿Se ha perdido el miedo? Hombre, el estigma de la locura cuelga sobre la especie humana desde hace millones de años. Por lo tanto, hay que tener un poco de cuidado con eso. Hemos avanzado mucho en neurobiología, en el conocimiento del cerebro. Muchísimo en farmacología. Muchísimo. Pero en el aspecto social de la enfermedad mental estamos todavía a muchos años luz de resolver esa faceta. Así es que se ha perdido mucho el miedo, pero somos muy pocos los que sentamos un enfermo en nuestra mesa. Entonces eso hay que trabajar todavía mucho. Y respecto a la investigación de las enfermedades mentales, usted fuera de cámara en la entrevista previa decía que es que un millón de años de locura, incurables es el motivo, ¿no? Claro, es que llevamos muchos años. A ver, llevamos 100 años haciendo psiquiatría científica y 50 años haciendo psiquiatría efectiva. Entonces es muy poco tiempo para resolver problemas ancestrales. Ahora lo hacemos muy bien realmente, pero investigamos mucho. Pero claro, tenemos todavía muchas cosas que resolver. Confirme en una cosa, porque expertos en psiquiatría alertaban hace no mucho de un aumento de trastornos mentales en niños. ¿Esto tiene algo que ver con esta coyuntura económica? Desde hace ya, antes de la coyuntura económica se venía apreciando esto. Desde antes. Sí. Eso es cierto. El primer elemento es que hasta hace muy poco no hemos tenido psiquiatría infantil. De verdad. Psiquiatras dedicados a los niños. Y por lo tanto la percepción de enfermedades era bastante negligente. En la medida en que eso se percibe mejor se aumenta el número de detección de casos. Pero también es cierto que toda esta coyuntura de estrés en la que vivimos en la vida moderna afecta a los padres e indirectamente a los hijos. En segundo lugar está todo el tema del divorcio, las relaciones de pareja, etc. Y por último está un hecho bien real, muy claro. Y es que los niños tienen niveles de estrés mucho más elevados ahora que hace unos años. Si a todo eso le sumamos un elemento esencial, que es que nunca como ahora ha habido tan pocos hijos y por lo tanto, como son pocos, son tremendamente valiosos para sus padres, los estimamos tanto, 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 que no soportamos tener a un hijo con tanto así de sufrimiento. Entonces automáticamente demandamos ayuda. Todo ese conjunto de factores hace que crezca mucho. De hecho es lo que más crece. Es decir, si algo ha crecido en Burgos es el equipo de salud mental infantil jovenil. ¿Y cómo lo somatizan los niños y cómo pueden estar alertados los padres? Sí, los niños los somatizan fundamentalmente a través de trastornos de comportamiento. Muchas veces los niños se quejan de síntomas somáticos, de dolores, de inquietud, de cosas muy inespecíficas. Y cuando eso se traduce en trastornos de comportamiento que van fundamentalmente por la ansiedad, la tristeza, la inhibición, la incapacidad para divertirse. Y si son adolescentes la irritabilidad y la impulsividad, pues más o menos si estamos atentos a eso, daremos el clave. Vamos a hablar de lo que ha sido su último libro que se llama El síndrome del espejo. Yo creo que ahí el que lo lea puede encontrar soluciones a problemas de los que hemos hablado esta noche e incluso hacerse sus propias estrategias para querer ser más y ser más feliz. Sí, yo obviamente cuando uno escribe un libro tiene la obligación de hablar bien de él, no hablar mal. Yo me he divertido mucho escribiéndolo y me he divertido mucho leyéndolo. Cuando lo corregía me sorprendía a mí mismo. Pero yo creo que lo interesante de ese libro son los capítulos finales en los cuales de alguna manera hay una recomendación global que es ponte delante de tu espejo todos los días, habla con ese que tienes allí, que no sueles hacerlo. Bueno, si le dedicas diez minutos a tus dientes, ¿por qué no les dedicas diez minutos a tu mente cada día? ¿Dónde está esa mente? Allí en el espejo. Y es muy difícil mirar a aquel que está allí a los ojos fijamente y decirle, ¿qué te pasa? ¿Por qué te sientes así todos los días como una medida higiénica? En fin, eso después se va conformando en recomendaciones específicas que tienen que ver con trastornos o con síntomas concretos. Y ahí se explican algunas soluciones. ¿Y el que sea incapaz de mantener fija la mirada frente a un espejo tiene algún problema? Tiene que leer el libro para aprender. Sí tiene un problema. Si tú no eres capaz de mirarte a los ojos, tienes miedo. Tienes angustia. Te da miedo que ese de ahí te diga la verdad de lo que te sucede. ¿Qué es peor? ¿El miedo o la angustia? Es lo mismo. Son dos formas de llamar al miedo. Es lo mismo. Y si uno no es capaz de hacer eso y no es capaz de reflexionar profundamente acerca de qué es lo que te está sucediendo, difícilmente va a empezar a tomar medidas que resuelvan su situación. Así es que, bueno, no sé. Pero está bien que lo lean el libro y que se diviertan. Bien, pues las últimas cuestiones en esta conversación, señores de la Gándara, pasan por su trabajo diario como responsable del servicio de psiquiatría del complejo asistencial, que por cierto se encuentra en Divino Valles, hospital Divino Valles. Bueno, ahí están las consultas. Las consultas. La hospitalización en el hospital universitario y la patología crónica en Fuente de Bermeja. Es un servicio enorme. Por eso, que al estar tan dividido, ¿afecta al servicio de alguna manera? No, yo creo que no. Yo creo que ahora mismo está bien coordinado todo el servicio, porque los diferentes niveles asistenciales están muy bien coordinados. Llevamos muchos años trabajando juntos y, en fin. Y además los sistemas informáticos que tenemos ahora nos permiten trabajar, ver toda la información de todos los enfermos en todos los sitios. O sea que en eso se ha ganado mucho. ¿En cuanto al número de personal que trabaja en el servicio? Pues está bien, está bien dotado. Yo creo que ahora mismo debemos decir que está, que es posiblemente, si no, el mejor dotado, uno de los mejores dotados de Castilla y León. Muy bien, señor Dragandra. Pues ha sido un placer recibirle Noticias 8 de 18. Puede finalizar esta entrevista, esta conversación, dándonos un solo consejo a los espectadores para que sean un poco más felices. Sean felices. Suficiente. Sí. Sí.